Es un buen día porque venimos a consolidar nuestra propuesta como gobierno, fuertemente impulsada por Lucía en esto de generar costos de trabajo por fuera de Estado. Muchas veces generar costos de trabajo también deben interpretarse como mantener un costo de trabajo. Para poder tener una actividad pegada más fuerte, primero tenemos que consumir lo que hay para volver a ir ampliando. Estos créditos van orientados a esa dirección, van orientados a acompañar a todo aquel emprendedor que tiene ganas de hacer lo nuevo o que está necesitando una mano en aquello que ya está haciendo. Estamos trabajando muy fuerte en este gobierno en ese sentido. Estamos haciendo tal vez estas líneas de crédito que hemos agilizado en los últimos tiempos para garantizar que sean más rápidas y tengan tiempo y forma para las necesidades. Pero también hemos hecho otras cosas como, por ejemplo, salir a defender a nuestros productores en el precio de sus producciones, por lo cual también están generando trabajo, por lo cual también estamos incluyendo en el sistema de la formalidad a muchos que lo estaban haciendo por fuera del sistema. En esta operadora, por ejemplo, de la compra de la de la UBA para ser mosto o para ser guión, este año tenemos 100 nuevos productores en la formalidad. Eso significa que hemos sacado de la desocupación y de la desesperanza a muchos de ellos y hoy están en la economía formal y han vuelto a ser productores. Pasaron de ser desocupados a volver a ser productores. Y eso para nosotros es muy importante. Y eso hace que trabajemos con muchas ganas porque vemos que los resultados devuelven la dignidad a la gente. Y vemos que los resultados, en muchos casos, como se sucede con ustedes, van a generar un buen trabajo porque a veces que mejor de más ya va a necesitar más gente trabajando con ustedes. Así que para nosotros un buen día y agradecerles la oportunidad de poder vivir este momento y compartirlo con ustedes. Muchas gracias.